buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días bueno ya donde estamos capa doc 10 ser vamos a intentar pues no matarnos primero de todo porque para llegar aquí ha sido bastante complicado ya le miran a la china se ha hecho una foto que arriba para subir aquí o sea es como que no puedes apoyar de ningún lado porque te apoya la piedra salió si hago esto cuatro veces más la vida desaparece bueno vamos a dar unas fotos más para álex vamos a meterle por aquí hay cuevas pensad que yo por ahí no sólo me voy a partir madre de dios que voy en traje blanco chat o sea traje blanco y más para arriba hay un museo vale que es como tour visita guiada que ya lo hemos hecho lo que pasa que era muy temprano para aprender en españa y haceros el tour a las nueve de la mañana un viernes entonces lo hemos hecho por nuestra cuenta eran 100 100 luis buitones por persona más o menos unos ocho euros por ahí y como guiadas saben en plan tenía esa audioguía si quería está no sé qué mirad dibujes pinturas rupestres dibujes pero que locurón se corta aquí debajo hay cobertura creo que tienen wifi aquí dentro si no se ha cortado pues disfrutante la casa del lugar luego intentaremos ahí si es posible que el chino se haga una foto el pueblo está ahí ahí al final son la carretera principal en teoría aquí un día más exploring the mountains pero como haría ahora hacer un fuego de real rondo crees que alguien aquí ha dicho alguna vez en la vida de real rondo no no pues soy el primero un gran paso para el hombre un pequeño paso para la humanidad ponemos aquí el setup y hablamos un poquillo buenos días venidos al podcast de la semana os mola que vengamos a hacer más directos aquí cada martes qué locura hay una despensa y todo igual hay gente durmiendo algo a ver miniatura explorando las cosas de mis muertos dentro de las cuevas las tochas las que están protegidas había pintores rupeses pero muy bien hecha oye te encuentras malo que no un propio niño de estos que si hacer las fotos que decir es esa o la de atrás o sea hay esa para las fotos del chino sí bueno si te rentan esa en el circulito de abajo igual es pues nada vamos a ver eso la valla es vamos a ver dentro a ver qué hay lo que locura tú que locura las pruebas de altamira sí 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 no hay nada esto porque es no está como una ventana cuando hace que alguien no hace el amor en una de esas zonas como mucho dos semanas 36 minutos un poco de charla y luego investigación nos vamos a la mesa de nuevo hablamos un poco esperamos a que acabe de entrar la peñita hostia brina la policía ahora hoy estoy un poco saturadilla pero la policía no puede tener nada no espero que no vamos ahora salta el coche de polias y aquí aterriza aquí en medio y dicen alex y ni lo queda muy buen directo la verdad con el chat abierto somos somos subs estamos viendo que estabais aquí como se hace lo de prime desde el móvil mi ciudad me hice tantos mil 21 definitivo pero eso va a ser mi título del directo cien por cien y por aquí métete chino a ver qué hay ahora vamos a ver si es que estáis votando exploración explorar significa primero a esa de la izquierda es hacer la foto vuelven las aventuras de los fotógrafos si pisa pero bueno mira la peña de abajo están flipando qué locura una buena que ya yo de hecho veo el salto de ahí yo vería el salto ahí abajo ahí de una muy bien que si hago estos irl es que son la polla ganaré un premio es la ahí irl del año y no quiero tiempo de no me renta tiene literalmente ha dicho que no quiere muy ser y quiero ver esa cueva día pero qué calentito se está aquí o es un glory hole glory hole on the school pero qué guapa esa zona pro de una para allá no es que me parece alucinante haciendo directo pero como si andásemos por el retiro bro y estamos en no sé y por qué no hemos podido volar en globo porque si no el complicar el descenso te hubiera metido de una mira este es el tour de los cuatro se vienen cositas las pruebas de que mañana es muy posible que nieve porque esa nieve eso lleva menos de una lo que susto menos de una semana no es que ha nevado hace hace poco tío hay una vaca bro qué mal huele loco está chupando las tetas la estaba amamantando y esto es como un circuito de caballos a saltar y eso ha salido ha salido mirar literalmente el pana buscáis son bastante inteligentes no dentro de todo quiere que le rasque un poquito en la cara pero haya un poco porque no acabo de entender por ejemplo la piedra esa tío que tiene súper bien recortado esa parte eso que es que era como completo pero no puede ser que hayan esculpido eso hay en esta esquina para que solo para que estuviese pero igual ahí habría otra piedra sabes claro claro igual llegaba de aquí hay porque si no o sea eso solo no tiene sentido si me la pinturilla de vandalismo como sal bueno 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 pero eso de arriba es el punto más alto que he visto jamás lo que hace acabado hacia un lugar tan especial es su paisaje el cual parece salido de un cuento capadocio está formado por vallas y caprichosas rocas cónicas esculpidas a lo largo de los siglos por el viento y la lluvia vio misteriosas ciudades subterráneas e iglesias de piedra antiguísimas comunidades cristianas estaba ya con el alambre de espinas tío por la cara de rarísimo mira eso qué guapo hostia te hago una foto está guapo a que si chas cosa más rara poco de cultura en twitch tío también va bien ahí está has cagado que cosas en plan mira este agujero cuéntame para qué coño serviría tío para qué utilizarían ese agujero para hacer un fuego a lo mejor porque esto no está creado naturalmente pero en eso han tenido que estar aquí picando como cabrones igual que todas las ventanas y puertas o sea las formas sí que se crean por la erosión del viento del agua de lo que queráis pero eso por ejemplo a lo mejor comida o saber yo que sé un nuevo a fermentar ahí cerveza nos hemos encontrado los españoles chat que están o sea la parte de arriba del todo estamos arriba a la parte del museo que tienes que ir o en coche o andando siete horas en cuesta arriba y estábamos hablando en español diciendo yo creo que justo está diciendo no sé si prender directo a una que es muy temprano en españa y vienen los españoles que nos han escuchado hablar y nos preguntan perdónate el museo cuánto cuesta le decimos decimos 100 libras se pone a hablar entre ellos traduce le dice una al otro cuantos cuantos son euros y de seis euros más o menos mejor no estás en turquía ha subido a capadocia la parte más de arriba tal que es lo único que hay para visitar lo único el único museo por seis euros no vas a entrar de que no hemos entendido está contando lo del los del museo oro de los seis euros del museo hijos de puta que se ha empilado lo único que hay es un museo y cuánto vale el museo nada seis euros he visto un paloma por ahí vamos a vamos a ver qué hay por aquí esto nada esto es otra una hoguera no ven y esto tampoco nada en qué en qué en qué tiempo se viviría y tío en 1999 hostia yo decidí en el 98 niños gritando nosotros pisando un campo labrado por las manos de un hombre trabajador simplemente quiere ganarse el pan pero bueno ahora miraremos dónde comer y luego exploramos un poquito de una nevera en una cueva perfecto guapísimo se vende o para alquilar 120 litros pero píatelo que es que pone es que aquí sabes que hacen mucho oro este coche pero guapísimo con la rueda pinchada de las dos a ver que comemos tío otra vez lo mismo tío quiero ir a casa y mi madre me haga una sopa de champiñones creo que creo que es un poco pirada andar hasta el pueblo y así en casco y folladísimo pero taxi ya el para de antes cuantos pedos calculas que tuvieras al día 30 más ofendidísimo podéis buscar cuántas flatulencias tiene un ser humano en un día y luego lo multiplicamos por 5 una persona adulta puede pulsar a través de sus pedos hasta dos litros de gases y otras más de 10 veces al día pero es que claro 10 muchas más no 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 me falles dime que sí hay hemos desayunado chat en el café y tienen un poco como el logo de mcdonald's en la parte de izquierda el mejor de todos chat el mejor pero el que conocido voy a llevar a españa lo voy a robar a este caldo miradlo 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 es pequeño a mi pana que ya nos conocemos cuanta levántate levántate que has comido que tienes la boca así cabronazo que has comido que tienes la boca así tú estás delgadillo eh ya veis esta aquí no la competencia ahora y el perro en el pollo 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 do rime el higot ese es el que hemos sentado antes sí sí pero tampoco sé yo si es el otro que el otro no le metemos a bueno que sea lo que sea chat guau que calientito bro no le dan cosas son pero pequeño atentos vaya pedazo de plato vaya pedazo de plato la pizza que esto no sé pero lo demás deburo voy a poder tirar costillas por ejemplo me he manchado el traje ahí literalmente esperando para entrar patada al gato que quieres ver a esta azul que es raro que se puede ser la familia que es que vimos ayer de perros bueno lo he puesto en la pila me traído pocos calcetines chat a pocos que igual he traído 5 cosas y confiaba de poder ponerlos en alguna lavadora de algún hotel Algo así o limpiarlos yo simplemente Y lo acabo limpiando yo a mano esta mañana O sea, lo he puesto todo Y una agüita con jamón a fregar Y los he dejado tendiendo y ya está Buen día con los panas, espero que os haya gustado El directo Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch No olvides seguirme, tienes el link en la descripción